Artefacto, Voces de la Ciencia, por Centro Ina Veracruz. Donde se pudiera presentar el arte, donde se viera la cultura, donde se viera la sociedad veracruzana interesada en muchas más cosas de lo que normalmente estamos acostumbrados a hablar, más allá de playa, más allá de fiesta. Y bueno, pues creo que esta semana ha sido un gran ejemplo. Y bueno, pues vamos a empezar con que, pues el día de ayer se dio el banderazo para la restauración arquitectónica del Baluarte de Santiago. Esto es importantísimo. El día de ayer, pues hubo autoridades que se reunieron en este recinto, pues para dar este banderazo. Y fue muy afortunado. Todo el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia estamos emocionados con esta intervención, que no solo es por el bien del edificio, no solo es por el bien del patrimonio cultural, es por el bien de la ciudad de Veracruz. Sabemos que Veracruz es zona de monumentos, es una de las seis zonas de monumentos nombradas en el estado. Y bueno, pues como bien decía Salvador hace un momento, pues toda esta zona del centro tiene una amplia cultura. Y bueno, pues el Baluarte de Santiago se integra. Y bueno, es importantísimo porque es el único que queda de nueve Baluartes que estuvieron a lo largo de la muralla. Que bueno, pues esta muralla tuvo, digamos, su esplendor, por así decirlo, en el siglo XVIII. Sabemos que todo el tiempo se estuvo como construyendo. Y bueno, todavía no se terminaba de construir. Y bueno, ya había una nueva intención por modernizar la ciudad de Veracruz. Y bueno, desaparece y desaparecen ocho Baluartes. Entonces, ¿se imaginan qué importante? ¿Dónde estaban los Baluartes? Fíjate, esa parte no la tenía yo registrada. ¿Eran nueve Baluartes? Eran nueve Baluartes a lo largo de la muralla. Y la muralla... Pero no todos de la misma dimensión del Baluarte de Santiago, ¿sí? ¿Igual? Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Sí, todos iguales. Fíjate, no lo tenía yo registrado. Tenía yo registrado las salidas, ¿no? Que les decían las Californias, ¿no? Que eran las... Eran siete. Claro. Eran siete entradas y salidas, obviamente, de la ciudad amurallada. Pero no tenía yo registrado los Baluartes. Sí, había nueve. Pero fíjate este dato, o sea, solo tenemos uno. Y claro, no es tan sencillo imaginarse dónde había nueve iguales, o bueno, ocho más, de las mismas dimensiones. Entonces, por eso es tan importante la restauración que se está elaborando en este momento. Porque no solo se trata de regresar de una puesta en valor del edificio. Se trata de recuperar todos estos datos históricos. O sea, alguna vez, cuando se restauró el edificio de Santo Domingo, pues alguna de las personas interesadas decía, bueno, está muy bien la restauración que se hizo, pero hicieron una recuperación documental. Claro que se va a hacer una recuperación documental en el Baluarte de Santiago. Somos una institución que se dedica a la antropología y a la historia. No solo nos dedicamos a estabilizar, no solo nos dedicamos a la puesta en valor, sino que vamos a documentar cada dato que se encuentre en el Baluarte de Santiago. Ayer se iniciaba en uno de los muros, que es muy especial porque es justo donde están las huellas de las balas, bueno, pues que ese espacio se utilizó como paredón, ¿no? Como, pues, ahí fusilaron a estos héroes. Y, bueno, además de eso, pues tenemos que en 1914, pues el Baluarte de Santiago fue un punto icónico para defender la ciudad. Entonces, estamos hablando de una serie... Fongió como Baluarte. Exactamente, recuperó su función y entonces la sociedad... Pero aquí yo creo que lo importante, y Salvador, si todavía nos escucha, seguramente estará de acuerdo, es que la sociedad civil tuvo un sentimiento patriótico tremendo y entonces tomó el Baluarte de Santiago, recuperó su función original y entonces defendió la ciudad y Puerto de Veracruz. Y, por decir la ciudad y Puerto de Veracruz, en realidad lo que estaban defendiendo era la patria. Entonces, pues el Baluarte de Santiago tiene esta serie de historias, ahora es museo, tiene las joyas del pescador, que también es otra historia. Entonces, todo eso se va a respetar, todo eso nos habla de este edificio, digamos, es la biografía de este edificio. Y, bueno, pues se va a resaltar en esta restauración, donde confluye mucha gente, donde confluyen instituciones que están interesadas en que la sociedad goce de su patrimonio cultural. Este programa es presentado por Centro INA Veracruz.